Música y y El Peri asustan Adana'ya y se va a la caja, luego hay una noche en el horario. Yañur de lloramos. Para entrar en la caja, ahora hay un salón. Una noche, tuve, misur, no hay mucho más. ¿Qué es todo el campo? No hay un aporte Suca de aguacar Acura Ya está Se terminó ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es el mismo con el barrio? No, el segundo barrio no tiene ningún modo. Hay que ir y apartarte a mi? Es el barrio, no tiene ningún tipo de sal. ¿Era? ¿La haría de un barrio? ¿No? ¿Había? ¿No? ¿De la otra? . . . . . . Puedo verlo, ya no me voy a verlo. ¿No me voy a buscar? ¿No? ¿De quién? ¿No? 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 La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. 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 La ciudad de Bogotá.